Repaso rápido. Sol, la menor, si menor, do, re, perdón. Y ahora nos toca mi menor. Poniendo cejilla en el traste 12, 14, 14, ¿vale? Que es lo mismo que esto. Simplemente a partir del traste 12. Y vamos a tocar. 14, 16, 17, 14, 16, 17, 15, 14. Y para atrás, 14, 15, 17, 16, 14, 17, 16, 14. Se ve que el banjo no está muy bien quintado. Las cuerdas no son muy viejas, pero el caso es que no suena afinado. ¿Vale? Bueno. Patrón de repetición. Y ahora extiendo 16 y 17. ¿Vale? Como siempre. ¿Vale? Llegamos hasta el 4 y 5. ¿Vale? Repito. 4 y 5. ¿Vale? Sí. ¡Vamos!